¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al cuarto programa semanal de Tours para Todos. Vamos a estar repasando todo lo que pasó el fin de semana pasado en materia de actividad hípica y todo lo que tendremos el fin de semana que viene. Como siempre, comenzamos agradeciéndoles a nuestros auspicianos, Estudio y Pensionado Quino Don Ricardo, Estudio Aquiles JJ, Estudio Extracto, Estudio Los Caseros, Estudio Cinco Angelitos y Estudio Rey Almagre. Damos comienzo con el programa. Lo destacado del fin de semana pasado fue el viernes la quinta competencia de Maronia, el premio Adiacent 2009 sobre 1200 metros para todo caballo de 6 años y más edad, ganador de 3 carreras y más o su equivalente. Peso máximo 70 kilos, excluido de los ganadores clase. Donde se impuso el buen caballo Mr. Bianconi por 5 cuerpos y medios sobre Cantu Port. El entrenado por Ivo Pereira recorrió las 12 cuadras en 1'11'55 y agoró ganador 2 pesos con 30. El sábado, la décima carrera del hipódromo a las piedras, fue el preferencial centro comercial, industrial y agrario de las piedras, sobre 1200 metros. Condició un handicap para todo caballo de 3 años y más edad, ganadores, sin descargo para los aprendices. Donde se impuso el buen caballo Sirius Grap, entrenado por el CIDE Perdomo, le ganó por 3 cuartos cuerpos a Mini H, recorriendo los 1200 metros en 1'12'34. Abonó a ganador 2 pesos con 30. El domingo, la sexta carrera de Maroñas, fue el clásico Venezuela, para todo caballo, peso por edad, sin descargo para los aprendices. Se impuso nuestro candidato Helios Ness, el defensor de Tup XB, por 3 cuerpos sobre nuestro enemigo Viento Pampero. Abonó a ganador 1 peso con 40 y recorrió los 1100 metros en 1'04'26. El día domingo, en Maroñas, la décima primera competencia, fue el clásico Los Alas, grupo 3 sobre 2000 metros. Condición para yeguas, peso por edad, sin descargo para los aprendices. Se impuso nuestra enemiga Natri, por 3 cuartos cuerpos sobre rosa colonial, empleando 2'04'73 para los 2 kilómetros. Abonó a ganador 1 peso con 70. Revivamos los metros finales de estas competencias destacadas del fin de semana pasado. Cuelca en el códulo de la quinta, ya están en la recta final, 530 para el disco, lado interior para el 4, Mr. Bianconi. Dos cuerpos y cuarto de ventaja, le sigue Roare, mire, abierto Cantupote, los palos, viene corriendo al número 12. Escorpiones, faltando 300, viene firme el puntero, el número 4, Mr. Bianconi. Tres cuerpos de ventaja, le sigue Cantupote. Abierto a la tercera ubicación, Farley Rice, se quedan los palos, escorpiones. Faltando 250, disparó el puntero, el número 4, Mr. Bianconi. Sacó 5, 6 cuerpos de ventaja, le sigue Cantupote. Faltando 50 para el disco, disparó el de las divas, gana el número 4, Mr. Bianconi. Cruzaron el disco. Ya están en la recta final, viene firme el puntero, Mini H, corre con dos cuerpos de ventaja, lo sigue Sirius Black. Abierto, viene el correcto Fundicio, faltando 150 el puntero, Mini H, corre con medio cuerpo, se entra a parar. Gana posiciones el del Corán Cabel por afuera, que lo va a igualar a la tercera ubicación, Fundicio. Faltan 120 el puntero, ahora es el número 7, Sirius Black, corre con un cuerpo de ventaja, lo sigue Mini H. La décima, la gana el 7, Sirius Black, y cruzaron el disco. Los del Venezuela ya están en la recta final. 500 para el disco, la interior para Viento Pampero, sacó 5, 6 cuerpos de ventaja, lo sigue Elionez. Abierto, Checking Hall, los palos Robin Tato. Y último el número 3, el Cracky de Ouro, faltando 320. Disparó el puntero, el número 2, el Viento Pampero, 4, 5 cuerpos de ventaja, lo sigue el número 5, Elionez. La tercera ubicación, el número 4, Checking Hall, faltando 200 siempre. Viento Pampero, un cuerpo y medio de ventaja. Y ahora sale la Ferrari del XB, vuela por fuera el número 5, Elionez, que lo pasó de largo. Adentro viene corriendo el número 1, Robin Tato, 50 finales. Gana abierto el número 5, Elionez, y cruzaron el disco. Los de la decimoprimera, Premio Los Aras, vuelcan el codo, ya están en la recta final. A la punta, Natri, medio cuerpo de ventaja, la sigue Friday del Morning. Abierta viene corriendo Financiales, y más abierta viene corriendo Rosa Colonial. Faltan 350, viene firme la puntera, la número 1, Natri corre con tres cuartos cuerpos de ventaja. Se le viene Friday del Morning por afuera, y más abierta descuenta la número 4, Rosa Colonial. Faltan 250, Guapea, Natri por adentro, se le viene Friday del Morning. Y abierta, Armasa Tropezada, la número 4, Rosa Colonial. 150 para el disco, siempre Natri, un cuerpo de ventaja, la sigue Friday del Morning. Abierta descuenta Rosa Colonial, pero faltando pocos metros para el disco. La corren toda la tarde, la del Pulo 1, que gana Los Aras, primero el 1, Natri, cruzaron el disco. Pasamos con la información internacional. La yegua Emirates Girl, se impuso en el clásico Miguel Ángel y Tomás Juárez Selman, grupo 2 en la escala internacional, sobre una milla de recorrido en Pasto, en Paler. Revivamos los metros finales de esta competencia. Emirates Girl, oriunda del Aras Abolengo, gana el clásico Miguel Ángel y Tomás Juárez Selman, reservado para yeguas, 3 años y más edad, en el Hipódromo de Palermo. La defensora del Estud, Choc, conducida por Juan Noriega, derrotó por dos cuerpos a infiltrada. Marcó 1'31'30 para los 1'600 metros. Abonó a ganador 4 pesos con 40. El fin de semana que viene tendremos competencias. En Maroñas, el sábado, 9 competencias. La primera es 18 y 20 y la última a las 21 y 30. El domingo tendremos carreras en Maroñas. La primera a las 15 y 20 y la última a las 21 a los 5. 12 carreras. También el domingo nos llegan carreras del Sistema Integrado Nacional de Tour, desde Paisandú, con 7 competencias. La primera a las 16 y la última a las 19 y 30. Y el lunes tendremos carreras en las piedras. La primera a las 14 y 10 y la última a las 19 y 45. 14 carreras. Analicemos los clásicos que tendremos el fin de semana que viene en Maroñas. El domingo, en el Pórum Nacional de Maroñas, la primera competencia es el premio clásico Álvaro Vargas Guillemet sobre 1'200 metros para Potrillos, nacido del 1 de julio de 2011, sin descargos para los aprendices. Prométense de la partida 1' malevo, 2' ayuí, 3' quórum. Nuestra triple fórmula va a ser, Cambiato el 1' malevo, el enemigo, el 3' quórum, la sorpresa al 2' ayuí. La séptima carrera de Maroñas del día domingo es el clásico Eduardo Pons, para Potrancas, nacida en el 1 de julio de 2011, sin descargo para los aprendices, sobre 1'200 metros. Prométense de la partida 1' huaca, 2' Doña Angelicata, 3' Angelicastrón, 4' Correjada de Azul, 5' Spring Bar, 6' Subcham, 7' Moncada, 8' Guina. Nuestra triple fórmula va a estar integrada por, la candidata al 2', Don Angelicata, la enemiga al 6', Subcham, la sorpresa, el 3' Angelicastrón. Damos comienzo con la tanda de pronósticos de tours para todos. El Shaba Maroñas, en la primera competencia, nos gusta el 2', Cat Joy. En la segunda, el 2', Gilly Hicks. En la tercera, el 3', Camacuá. En la cuarta, el 7', Sweet Debbie. En la quinta, el 1', Giant Dream. En la sexta, el 4', Distintivo Plip. Séptima, el 9', Honey. Octavo, el 4', Auténtico. Y cerramos en la última, la novena, el 7', Tonguera. Pasamos al día domingo. En la primera competencia, nos gusta el 1', Maleo. En la segunda, el 3', Apocalipsis Boy. En la tercera, el 7', Fish Lord. En la cuarta, el 3', Apoyo Moral. Quinta, el 9', Lady Love. Sexta, el 6', Top Red Dance. Séptima, el 2', Don Angelicat. Octava, el 8', Palopero. Novena, el 9', Will High. Décima, el 2', Del Umbra. Décima, primera, el 6', Rey Manda. Décima, segunda, el 14', Fuerte Emoción. Llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerles a nuestros oficiantes y recordarles que el Tour para Todos está en Facebook. Todos los lunes pueden revivir las competencias con los relatos de Vicente Batista. Sin más, nos despedimos. Hasta la semana que viene con más pronósticos y más información con una nueva edición del programa de Tour para Todos.